Avance del día martes 25 de julio, un avance que no muestra pues mucha carnita de mucho contenido, únicamente pues ponen a T-Rex hablando un poco acerca de que él vive el ahora. Todo esto pues bueno recordando a su esposa que pues bueno se encuentra lamentablemente muy enferma y pues bueno él espera ganar este reality pues para poder ayudarla, tenemos pruebas que ya habíamos visto anteriormente en otros Survivors donde tienen que girar la manija en equipos y pues bueno vemos declaraciones, escuchamos declaraciones por parte de Aaron donde él menciona que todos en este Survivor México se quieren hacer pasar por héroes, por algo que no son, nombra a Pablo, lo señala, dice que pues si se ve que está muy centrado, muy rezador como él lo comenta pero que al final pues bueno la actitud verdadera de él, su esencia es otra. Recordando el incidente que tuvieron cuando Cassie lo lastima con un machete, también señala a Gary también de que es de los que pierde mucho el control, pero sin duda lo interesante sería de estos últimos avances antes de la famosa fusión, es ver cómo se forman estas agrupaciones antes de que pues bueno se acaben los grupos, pero veremos qué sucede el día de mañana, veremos si hay nuevas alianzas, hay muchas muchas caídas, muchos accidentes, esperemos que no les pase factura a los participantes ya en semanas bastante importantes para definir al ganador de Survivor México y este es el avance del martes 25 de julio de Survivor México.